Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cel Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba shorty Fue la nota, por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso, ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio El trago Carne a precedentjue Hey Cantibirio Dímelo que no Dímelo ni no Ay AFUTIGA LA LA LO CAN LO QUE F bringin s ¡Suscríbete al canal!